¡Hola a todos! Soy Capture de League27 y hoy estamos en el especial San Valentín en Yu-Gi-Oh! Jetstack Forks 2 Y os preguntaréis que vamos a hacer en este maravilloso especial Pues de momento nada porque el emulador está ahora mismo crasheado Así que vamos a esperar un poco, bueno mientras se termina de descrashear vamos a contaros Básicamente lo que vamos a hacer es un especial de 3 duelos con parejas bastante salsantes y picantes que han ido surgiendo A lo largo de esta... travesía en los videojuegos de Yu-Gi-Oh! Jetstack Forks 2 Así que vamos a tener 3 duelos cambiando las parejas y vamos a ver como acabamos finalmente teniendo esos duelos Así que venga, a ver si el juego este de mierda deja de estar crasheado y comenzamos Oh mira ya está, vale pues venga Ya están las parejas preparadas para este primer duelo Algunos os preguntaréis, Capture, ¿por qué no hace ese equipo con la Maga Oscura? Porque la Maga Oscura es más fuerte que Day, así que si pongo a Day en el equipo contrario el duelo va a ser más sencillo Y seamos sinceros, todos habéis venido aquí a ver sangre Así que vamos a jugar contra estas parejas Venga Day, tú y yo juntos por fin vamos a ganar este tag, así que venga A ver si podemos alzarnos con la victoria Vale, hemos ganado el primer turno, así que venga, comenzamos Ya veréis, vamos a ganar O si tenemos que perder por lo menos que sea la Maga Oscura la responsable Venga Uy maldita sea la hora en la que decidí grabar esto Venga duelo Vale, esta es mi mano Por supuesto me he puesto el deck De Uria, ya que es el deck que tenía cuando jugaba con Day Vale, bueno Teniendo en cuenta el orden en el que he puesto los personajes Está claro que yo parecía ser el primero Pero bueno, ya que Uff, la mano no es que sea lo mejor del mundo Pero bueno, vamos a jugar esta carta en modo de ataque A ver si con suerte sobrevive Al ataque de Junko Vamos a dejarme Tormenta Fuerte a la mano Venga, termino Lo que no entiendo es por qué tengo esa olla de la variza en la mano Es que acaso el deck no está actualizado como lo dejé al final o qué ¿Qué hace eso? Ay Dios mío, ¿qué hace esa carta? ¿Qué coño hace esa carta? ¿Qué diablos hará esa carta? Tengo miedo Uff, lo ha jugado boca abajo Vale, nuestro monstruo aguanta No tengo ni la más cajonura idea de qué hace esa carta Pero bueno Vale Parece que el deck de Rey Bueno, no está como lo dejé yo al final Pero bueno, no importa Vale, juega el ángel resplandeciente Y vamos a ver qué más hace Tiene tifón, así que al menos Algo positivo va a tener esto Venga, fase de batalla A ver, a ver, a ver Uff, 1700 Coño F F por el ataque de Rey Sete a tifón Vale, gracias, cariño Y termina Vale, pues llega el turno de la maga A ver qué hace mi waifu suprema Por favor, que no invoque a la maga oscura y active piedra del sabio Oh, señal del mago oscuro Qué miedo tú Ahí estamos, mago oscuro Uff, qué miedito Hostia, las elfas géminis Tienen más ataque que nuestros bichos Bueno, al menos gracias a la trampa Barrera espiritual creoquera No vamos a tomar daño de batalla Así que, algo es algo Ahí estamos La activa Ahí estamos Ahora no tomamos daño Algo es algo, ¿no? Venga Llama a la Didi de Maguerrera Anda Por favor Llama a la Didi de Maguerrera No Ay, no sé ni por qué me molesto Dame la doncella enamorada Qué bien La doncella enamorada lamentablemente no puede aplicar su efecto si no tomamos daño de batalla Así que la barrera espiritual hace counter Pero bueno, ya que Ese monstruo Oh, ese monstruo cuando era invocado por volteo hacía algo No recuerdo si dejarle robar una carta Ganar mil puntos de vida No me acuerdo qué era Uh, vortizo de relámpago Qué rico Hostia, no jodas Mierda F Y Mis monstruos Hija de roldo Pues solo me queda la doncella Bueno, por lo menos gracias al combo de la barbaridad espiritual y la doncella No podemos tomar daño de batalla Así que Algo es algo Fuf, buf, 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 buf ¿Qué hago? ¿Le tiro esto? Nada, voy a esperarme De momento con la doncella está más bien Voy a esperarme que haya más monstruos en el cementerio Y activo esta carta mágica Venga, a ver qué hace Junko ¿Qué diablos está jugando Junko exactamente? No tengo ni idea Ok A ver qué sacaré Bueno Qué iba a sacar, ¿no? Ahí estamos Revívete Ahí estamos Revívete A mi espadachín silencioso Ahora resulta que su carta boca abajo era Tifón Como lo sea No jodas ¡Hostia! Hija de la gran puta Con eso nos destierra una carta del cementerio F por mi espadachín F por mi espadachín Super F Ahí estamos Mago oscuro invocado Buf, 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 buf Buf, 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 buf Una buena hostia, la verdad O el monstruo boca abajo La doncella Bueno, la parte positiva No, no hay parte positiva No tenemos el beso de Cupido Así que no podemos aplicar el efecto de la doncella ¡Vaca! Lo echaba tanto de menos Bueno, por lo menos ahora llega mi momento de brillar ¡Orenotan! ¡Doro! Vale Llamada de los condenados Perfecto No es que tengamos nada interesante del cementerio que recuperar Pero bueno, ya que Vale, en primer lugar vamos a tirar esta carta mágica para barrer con tus sets Ahí estamos Muy bien Y ahora vamos a tirar el vórtice del lámpago La pregunta es, ¿qué debería descartar? Aúria Es que a ver, ¿y cuál descarto si no? Lo siento mucho, maga Más mayor, mejor que se quede boca abajo La doncella Pero es que a total por 400 puntos de mierda Nah, pero al menos no puede ser destruida en batalla Ya, pero es que A ver, tampoco nos quedan tantos puntos Bueno, da igual El Junko no está precisamente por la labor de atacarnos directamente hoy Así que no importa Vale, toma usted directa No ha sido gran cosa, ya lo sé Dejadme en paz, he hecho lo que he podido A ver si vosotros lo hacéis mejor Ahora es cuando todo el mundo me dice ¡Sí, Capture! Yo puedo hacer lo mejor ¡Cállate! Terminamos el turno Vale, ya han pasado los tres turnos Se acabó el virus de las narices ¡Venga, a ver qué haces! ¡No jodas! Otra vez el retorno del mago oscuro ¡Cállate! No habéis dicho que Junko no iba a hacer nada ¡Cállate! ¡Cállate! Más nos vale Bueno, más le vale a Rey cambiar a la doncella enamorada A posición de defensa en el próximo turno Nos vamos a tragar otros 2100 Es hora que nos queden 600 puntos Llamado de los condenados ¿Qué quieres traer de vuelta? Nada de lo que traigas nos va a salvar Por lo menos hubieras revivido al Ángel Resplandeciente Y teníamos otro monstruo cuando lo mandaran a la puta Poder del mago ¡Ah! Quiere derrotar al mago oscuro gracias a esa combinación Sí, si hubiera llamado al Ángel Resplandeciente No habríamos podido ¡Chá! ¡Oye! ¡No ha estado mal! ¡Ereí ha hecho un gran combo, eh! ¡Bien! ¡Muy buena! Bien, hemos derrotado al mago oscuro ¡Uf! Menos mal La doncella está a salvo En el siguiente turno la cambio de defensa Eso desde luego La doncella enamorada Cuando nos quedan pocos puntos Es letal ¡Letal! Mierda, otro mago oscuro a la mano Bueno, la parte positiva es que por lo menos de sus tres cartas Ya sabemos que una es el mago oscuro Así que Y otra La carta que va a jugar ahora Que es El mago oscuro hábil Bueno, pero no tiene forma de juntar Tres cartas Tres contadores para invocar al mago oscuro Así que Eso sí La doncella se va a llevar una buena hostia ¡Ay, Dios! ¡Sí! ¡Quieres ver lo que hace Totome Counta! ¡Va, la toma daño! 1.200 puntos Dios mío Por favor, la doncella a modo de defensa ¡PORENOTAN! ¡DOLO! Tifón Puta madre en bikini Es que estamos jodidísimos La doncella está en ataque Y aunque la cambio ya de defensa Como aguante el turno de rey Va a jugarla en ataque Que es lo peor de todo En fin Vamos a hacer unas cosas Simplemente para incrementar el poder de este monstruo Y ya está Venga Doncella, cámbiate de defensa Cariño mío Que nos quedan pocos puntos Vale Y tú Ataca al mago oscuro hábil Bien Por favor Dei No cambies a la doncella a modo de ataque Por favor Vale A Junko solo le quedan dos monstruos Que por favor No juegue ninguno en ataque O si lo hace Que ataque a la doncella Vale Va a la defensiva Eso está bien ¿Qué hace? ¡No! ¡Jodas! ¿Ahora? Ah bueno Da igual Tengo tifón Que le jodan a tus espadas Ahora mismo Lo peor que podemos hacer Es no atacar Porque como junten monstruos En el campo Ya van a conseguir invocar Mierda Es verdad Las espadas llegan a resolverse Quería destruir Los antes de que se resolvieran Pero no En fin Ya no podemos hacer Mil puntos de daño Si atacan a más mayor Vale Destinidoro Por favor Roba barrera espiritual Aunque no la tengas Bueno Eso ahora mismo No sirve para nada No cambies a... ¡No! ¿Qué haces? ¡Dios! ¡Dios! Como tenga Un monstruo Con 1600 puntos de ataque Estamos rip ¿Qué hace ese búho? ¿Lol? Se ha puesto algo En el top del deck ¿No? Madre de Dios Por favor Que la maga oscura No tenga un monstruo De 1600 puntos de ataque O más Por favor Por favor Por Salvados un poco más Vale ¡Ora notar! ¡Doro! ¡Mierda! Y ahora no puedo jugar Este monstruo Por culpa del ejército De inútiles de Rey Bueno Ah, sí Tenía... Bueno, de verdad Tampoco tenía Suficientes monstruos En el cementerio ¡Cambia defensa! ¡Y tú también! ¡Y tú también! Fase de batalla Vamos a atacar a... Mira, ese Ha estado boca abajo No, ese ha estado Boca abajo Todo este tiempo Muy peligroso No puede ser Mejor mato al de Rey ¡Mierda! Al de la maga oscura Perdón ¡Mierda! Nunca he entendido eso ¿Por qué coño? No destruyen al más mamadísimo Bueno Por suerte Ahora puedo activar El efecto de esta chica Que además su efecto Es protector Hasta el punto De bajar el ataque De los monstruos oponentes En 300 Durante la fase de batalla Lo que significa Que ya Aunque tengan un monstruo De 1600 No derrotarán A la doncella enamorada Sino que necesitarían Uno de 1900 Otra vez esa carta ¿Qué hace esa magia? Que alguien me diga ¿Qué hace esa magia? ¡Dios mío! Vale Es el momento de atacar Bueno Rey va a tomarse muy en serio Lo que acabo de decir No Rey Por favor No, no los cambios de ataque No, no, no ¡Oh Dios! Vale Ah, mira Por fin un monstruo Que conozco Atacando con la doncella ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Que nos quedan 1200 puntos Que como la maga oscura Sobreviva este turno E invoque al mago oscuro hábil Estamos rip Y van a sobrevivir Porque les quedan 4000 pun Porque el daño total Va a ser de 4000 Y les quedan 4200 Todo va a depender De la maga oscura Eso, 600 Les quedan Por favor Que la maga oscura No juegue ningún monstruo De 1900 Por favor Dios mío Dios Le quedan dos cartas A la mano Y ahora va a la otra Vale Una es el mago oscuro Así que es como si le quedaran dos Por favor Que no haga nada Por favor ¡No puede ser! ¡Es a gusto! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿De qué sirve tu puto contador Cuando vamos a perder? No me lo puedo fucking creer Doncella enamorada en ataque No, si es que da igual Aunque hubiéramos tenido otro Callate hija de tu madre Robo oportunista en ese momento Robo oportunista en ese momento En fin Primer duelo de los tres especiales Derrota Vamos con el segundo ¿Qué puede ser mejor ¿Qué puede ser mejor que el hecho de Kerei Y la mano oscura Son compañeras? Pues Yo tener a Asuka Como compañera Contra ellas En fin Esto va a ser bastante jodido Pero bueno Vamos a ver que sale de esto Vale Segundo duelo de este match Especial De amoroso Así que Como pierda No hay tercer duelo Por lo que Nos vale ganar Ya me está dando Lipo Por supuesto Esto no podría ser un vídeo especial De Capture Elite 27 Sin la aparición Sin el cameo especial de Lipo No sé que vamos allá Tengo mucho miedo Vale Empezamos Por supuesto Me he puesto el derr Del mago oscuro Evidentemente Vale La mano está bastante bien La verdad Vale Vamos a empezar Jugando esta carta Boca abajo Y vamos a poner Esta carta boca abajo Que habría sido mejor En boca arriba Para lo mejor Pero bueno Vamos a ir con calma ¿Vale? Vamos a ir con calma En este duelo Vale Ya jugaba un monstruo En ataque El ángel estruendeciente Ok Y nos viene la hostia Ok Adiós a nuestro monstruito Y activo el efecto Me pongo al Viejo mago Vengativo Mi plan es que Básicamente Asuka lo conté En su siguiente turno Para destruir el monstruo Y luego Pues nada Porque ya no tendremos Mis magos Para que Para que active Esa carta Entonces no Mejor que se quede Con el ángel Entonces mejor que se quede Con el monstruo Boca abajo Hostia Cuenta atrás final No me jodas Me cago la hostia Asuka tía En serio Cuenta atrás final En serio Cuenta atrás final Y así amigos míos Es como desperdicios Dos mil puntos de vida Puta madre Y lo peor es que seguro Que la maga oscura Va a jugar otro monstruo Y como lo haga Va a atacar A nuestro viejo mago Venga No Mi dimensión mágica No ¿Por qué No has Usado El juicio ¿Por qué No has Usado El juicio Quiero suicidarme Yo no puedo Con esta vida Esta vida Solo tiene de gustos Y de gracias Quiero suicidarme Y acabar ya con todo ¿Por qué No he usado El juicio Para negar eso? A ver Alguno pensará Que era demasiado Pagar tres mil puntos Para salvar Nuestras sets Pero coño Mi dimensión Mágica De esa carta Vale todo La parte positiva Es que por lo menos Tenemos al mago Tenemos al viejo Mago vengativo Todavía en juego Mira otra maga oscura Lástima Me habría encantado Ahora a una piedra Del sabio Vale vamos por partes Como diría Jack el destripador Primero viejo mago Vengativo A la puta Tú Parado un segundo A ver 2500 Si realmente si Tu mismo A la mierda Y ahora Esta carta Mágica de tipo Capture no Cállate Estoy harto Estoy harto De este mundo No jodas No jodas ¿Qué hago en la hostia? Ah claro Tú nos matas Nuestras magias Y trampas Y luego encima También esa Ok ¿Qué hago? ¿Invoco a la mago oscura Solamente? ¿O pierdo Los dos monstruos Para invocar al mago oscuro? La mago oscura Adelante Mi poderosa waifu Aparece en el campo De batalla Advan Shokan Ahora vareo Burak Magishangaru Burak Magishangaru Vengate de la Burak Magishangaru Burak Barning Toma ¿Qué se siente Al ser tu misma herida Por ti misma? Pues a mi me ha dolido más Mi dimensión mágica Y mi Y mi ¿Cómo se llamaba esa carta? Y mi robo oportunista A mi me ha dolido mucho más Terminamos el turno He dicho Y toma el contador Ya solo faltan 17 turnos Para ganar ¡Ja! No estás tú Que ganamos por el contador Venga A ver qué haces Ok Solo se te amonstro Bien Cuarto turno De la cuenta tras final Y venga Vamos a ver Qué Es lo que podemos hacer ahora Vamos a ver Asuka Cariño mío A ver qué haces Vamos a ver Mmm Artilugio de evacuación compulsiva Nice Además invoca ese bichito Que aunque sea de alto nivel Puede ser invocado Sin sacrificios A cambio de bajar El ataque original A 1400 O era 1800 No me acuerdo A ver Ataca Vale El ángel resplendeciente Puta madre Ahora van a llamar más monstruos Pero bueno A ver a quién juega Ojalá llame a otro ángel resplendeciente Así lo ataca con la Con la rata Oh Mierda Y eso no es lo peor Va a hacerlo ¿Verdad? Va a hacerlo Va a hacerlo No 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 Hija De la grandísima Y la recontrachuda Chapada madre Maldita sea la puta madera Que los hijos de la gran puta De los albañiles Usaron para construir La cama donde tus putos padres Te follaron sin condón Trozo de semen con patas F por mi mago oscura F Quinto contador del Del tablero este de mierda inútil Que nos ha hecho perder 2000 puntos de vida para nada A ver mago oscura ¿Qué es lo que haces? Por favor no hagas nada Shit ¿Qué hay en el cementerio peligroso? Estaba en las elfas Géminis El mago oscuro A mí no me acuerdo cuál era Uno de los dos No pero ningún mago oscuro ¿Verdad? Ah vale vale Los elfas Géminis Ok Menos mal Menos mal Bueno menos mal A ver Su monstruo es más fuerte Que los nuestros Y aunque se lo devuelva la mano Con el artilugio Lo puede invocar de modo normal Así que la hostia Vamos a llevárnosla Bueno pues suerte Ha atacado a la rata gigante Durante el turno de Asuka Por lo que ella podrá jugar Otro monstruo Tendría que haber atacado Obviamente al otro Y destruir a la rata Durante Bueno Mi estado de control O sea Durante el turno de Rey El siguiente turno de Rey Pero cuando yo estuviera Controlando mi mano Ya que yo no tengo Monstruos de tributo tierra En el Jek Con 1500 puntos de ataque o menos Ese es el consejo Que os doy siempre Vale Se ha hecho tu contador Y a ver Tengo maga oscura Y magos oscuras en la mano Me encantaría Que me saliera Una piedra del sabio A ver si tengo suerte Vamos Conociendo las cartas Bueno Algo es algo Ahora puedo utilizar El tifón Para destruir la carta Boca abajo Captual Porque la boca abajo Y no le entierro El prematuro O insensato Siempre lo olvido Pues porque ahora Puedo ofrecer a mis monstruos Como sacrificio Para invocar un monstruo De alto poder Y derrotar a los monstruos La duda es si tendría Que llamar a la maga oscura O al mago oscuro Pero creo que prefiero A la maga oscura Porque es que Con solo El mago oscuro Si nos lo mataran Con lo que fuera Estaríamos jodidos Así que venga Fase de batalla Black burning Sobre las elfas géminis Y como ese monstruo No creo que tenga Mucha defensa Seguro que podemos Derrotarlo con la patinadora Además de que la patinadora He preferido sacrificar Al otro En vez de la patinadora Mierda F por mi mago oscura Otra vez Oh No entiendo por qué Hacen esto Es que la maga me ama La maga me ama Y no quiere verme sufrir Por eso lo hace En fin Nada lo que iba diciendo Que era mejor Sacrificar a ese monstruo En vez de la patinadora De la hoja Porque la patinadora Puede ser usada Como material de fusión Así que imaginaos Que gracias a eso Asuka hubiera podido Hacer una invocación De fusión En el siguiente turno No sé Podría haber sido ¿No? ¿No? En fin Bueno monstruo seteado Por parte de Rey Podría ser más Mayon No voy a Activar la trampa A pesar de que Si la activara Podríamos devolvérselo A la mano Y luego Asuka invocara Al monstruo que tenía Y atacar directamente Porque eso No nos haría ganar el duelo Así que es lo que os digo Más vale priorizar Dejar sin recursos O tener tu muchos O sea Dejar sin recursos Al oponente O tener tu muchos En vez de Acelerar tu victoria Bueno Encima con esa carta Aunque les hubiéramos dejado Con pocos puntos En el siguiente Habrían tenido más Encima ya está sonando Esta música asquerosa De victoria Lo que significa Que en el próximo turno Van a tener un destiny doro Fase de batalla Por favor Ataca con la Con ella Pues muy bien Con la dama Del páramo O guerrero del páramo Se llamaba No sé Ahora juega Una doncilla En defensa ¿Sabes? Ahora juega Una puta doncilla En defensa Me cago en todo En fin Blackburning Toma Como castigo A las mujeres Hay que educarlas De pronto Si no Se te revelan Toma Comentario machista Menos mal que tengo Pocos seguidores O ya me habrían Super hiper mega Cancelado por todas partes Era broma Por si alguien me toma en serio Por favor Todo el mundo sabe Que es broma Venga Llega el turno de la maga El problema es que va a tener Un destiny doro Por favor Que no robe nada bueno Mira Como saque robo oportunista Tengo una ventana aquí al lado Me tiro Me tiro Como me tire ahora Un robo oportunista Yo ya me tiro También sería gracioso Que la maga oscura Me robara una maga oscura Oh Espadas de la luz reveladora Uff Lucky Bueno lucky A ver Vamos a tener que estar Tres turnos Sin hacer nada Pero bueno Diez contadores Os imagináis que al final Acabamos ganando de verdad Por el efecto De la puñetera cuenta Tras final A ver El duelo va bastante bien Tenemos monstruos fuertes Tenemos Artilujo de vacación compulsiva Juicio solemne Con el que podemos negar Lo que sea Vamos bien Vamos a setear este monstruo Y terminar el turno Y ya está No voy a invocar al mago oscuro Porque como ya os digo Aunque sea un monstruo más fuerte Ahora mismo no podemos atacar La maga oscura Ya es suficiente defensa Y si nos mataran al mago oscuro Con algún efecto Como el del viejo mago vengativo Que hemos visto antes Estaríamos super F Así que Lo mejor Es Jugar con cuidado Ahí estaréis Ganando más puntos de vida todavía Ya van 2650 50 Ay Dios ¿Qué hace? Llamada de los condenados ¿Qué había en el cementerio? Oh Otra vez Otra vez Las elfas géminis Meh No voy a gastarme puntos Para negar la invocación De unas elfas géminis ¿Sabes? ¿A quién puede atacar? ¿Al viejo mago vengativo? La mato ¿Ataca a la guerrera del páramo? Oh Claro Estamos en mi turno activo No puedo jugar otro monstruo Meh ¿Qué más da? La dama del páramo Tampoco es que fuera muy buena La llamo dama del páramo Pero no me acuerdo su nombre A lo mejor era guerrera del páramo O algo así Ni idea En fin Venga 12 turnos Solo tenemos que aguantar 8 más Y ganamos por el efecto de Asuka Eso haría que me comiera mis palabras De una forma hermosa Llega el turno de Asuka Roba cartita Otra vez ese monstruo Esta vez lo setea ¿Qué quieres que te diga? Si lo setea Su defensa original también baja ¿O sigue siendo la misma? No me acuerdo En fin Nada, no podemos atacar Así que Nada Vamos a ver qué más hacen ¿Anda que como invocar a un mago oscuro? Nos íbamos a reír Sería bastante bueno Vale 3.150 puntos ya Bueno Págalo, hostia Me parece que al final No Mierda Por favor No aciertes al Uff Lucky, lucky, lucky Uff, uff, uff Lucky, lucky, lucky Oh, shit Bueno, no pasa nada En cuanto ataca al viejo mago vengativo Se muere Claro, pero va a atacar a la mago oscura Fuck Bueno, no pasa nada Tenemos artilugio de evocación Shit Bueno, no pasa nada Tienen tres cartas No van a usarla ¿Ves? Venga Toro apucado Open Uff Menos mal que lo ha hecho De verdad Además, una cosa muy graciosa Es que esta carta Destierra a un monstruo ¿Destierra a capture? Sí Destierra Porque cuando el mago oscuro del caos Deja el campo En su lugar es desterrado Así que Artilugio de evocación compulsiva Podemos decir que ha desterrado un monstruo Oh yeah Oh yeah Oh yeah Vaya mierda de tarta Pues nada Nah, voy a Nah, voy a terminar el turno sin más Había pensado utilizar el santuario del demonio Para invocar un token Y usarlo como sacrificio Junto con el viejo mago Para invocar otro mago oscuro Pero ¿Para qué? O sea ¿Para qué? Me dejo el mago El viejo mago vengativo Para cuando jueguen otro monstruo Y ya está A ver qué hacer Y ya se les han acabado las espadas Así que en el próximo turno Las reventamos O eso espero 3.650 Va a ser que no En fin A ver qué juega ¡No me jodas! ¿Otra? Ah, pero espera Esta puede negársela Espera A ver Podría negársela Pero ¿Y si después juega otra carta? No, no voy a hacerlo Bueno, al final se nos ha jodido el efecto del viejo mago Pero bueno, mira Mira, podría haberla negado Y seguramente habríamos ganado ya el duelo Pero he pensado Mira, ya llevamos ¿Cuánto eran? ¿16 turnos ya de la cuenta trasfinal? Pues mira, a tomar por culo A tomar por culo Dejaré que perdáis por el efecto de la cuenta trasfinal Mira Y tan buena es la cuenta 3 Que hemos robado otra copia Puta madre Aunque hubiera negado esa carta mágica Habríamos podido atacar directamente con los dos monstruos Pero todavía les quedarían puntos Y encima ahora iban a ganar más Por el efecto De la trampa continua De ser solemnes Así que capaz que Hasta hecho bien Vete a saber 4.150 puntos ya Me cago a la hostia En fin Reforzando tu defensa Eh, amiguita mía Muy bien Pues venga Prepárate Turno número 18 Ya solo tenemos que aguantar Dos turnos más Que es el equivalente Al turno mío Que viene aquí Y uno más vuestro Y se acabó Orenotándolo Vale No puedo hacer fusión Lamentablemente Pero lo que sí puedo hacer Ahora sí que sí Es utilizar esta carta mágica Para invocar un token Y con ese token Ofrecerlo como sacrificio Junto con el viejo mago vengativo Para invocar Al mago oscuro Y así va a finalizar el duoro Teniendo al mago oscuro Y a la chica mago oscura Bajo nuestro suculento control No podemos atacar Por desgracia No sé si de no haber O sea, no sé si de haber negado las espadas Ahora podríamos haber atacado y ganado Pero bueno ¿Qué más da? Da igual haber ganado en un En el turno A ver qué número va En el turno 22 Que en el 21 El caso es que ahora vais a perder Venga De ahí A ver cómo nos bajas 5.500 puntos En este turno Ojo Como juego Intercambio de criaturas Yo ya La mato Ah Nada Simplemente era la desesperación Y turno Número 20 ¿Sabéis chicos? Tengo un poco de hambre La verdad Honestamente Honestamente creo que tengo un poquito de hambre Así que me voy a comer un poquito mis palabras Porque al final hemos ganado Con la cuenta trasfinal de Asuka Vaya por Dios Está guapo eh Cómo va apareciendo la ilustración de la carta y eso Bueno El caso es que nos hemos alzado Con la victoria Así que Hemos ganado El primer duelo Bueno El segundo duelo de este match Por lo que ha llegado la hora De ir Al tercer Y último duelo Yo ya Un segundo duelo de este match